Tenemos por aquí su obra, Fiorella por la Carla, la gente de Pamplona, los amigos de San Gabriel, el PSV, la Chata, la Frente de Huaycarra, los enemigos adorados, por lo norte, necesito el dulce y su amor cívico, No es muy fácil ser donada, una, una vez me juzgaba, son gozadas de la vida, te cosiste de borrar, Aunque te cuento, te cuento, y ahora no quiero olvidar, ni tan guada, me adorarla, ella se volvió, me dedicaría a Dios, Y la gente sigue llegando Música 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 Y ahora suena... Y ahora suena... Y ahora suena... Y ahora... Y ahora suena... 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 Y ahora suena...